Te veo saliendo de la estación Tus ojos captan toda mi atención Esa sirueta me hace morir Así que no me dejes sin dormir Explosiones en mi cuerpo Explosiones muy adentro Ya ni sé dónde estoy Ni hacia dónde voy Mi vagón se va Lejos de ti mi amor Me comprometo y te prometo Que trataré, te buscaré Hasta que sepa cómo te llamas Qué idioma hablas, qué es lo que amas Emoción es lo que siento yo mamita Explosión es lo que siente el corazón Explosión es lo que siento yo mamita Explosión es lo que siente el corazón Explosión en mi cuerpo Explosión muy adentro Así que no sabría qué decir Aquí sentado viéndote baby Benditos ojos lo que me hacen ver Aquí sentada viéndome tener Explosión es en mi cuerpo Explosión es muy adentro Ahora sé dónde estoy Ahora sé dónde estoy Y hacia dónde voy Mi vagón se va Cerca de ti mi amor Comprometí, te prometí Comprometí, te prometí Te trataría, te buscaría Hasta saber cómo te llamas Qué es lo que amas Crees que me amas Emoción es lo que amas Emoción es lo que siento yo mamita Explosión es lo que siente el corazón Emoción es lo que siento yo mamita Explosión es lo que siente el corazón Explosión Explosión es lo que siente el corazón Explosión es lo que siento yo mamita Explosión es lo que siente el corazón Explosión en mi cuerpo Explosión, muy bien Emoción es lo que siento yo mamita Explosión es lo que siente el corazón Emoción es lo que siento yo mamita Explosión es lo que siente el corazón